Mi primer disco yo creo que nace de querer contar que el swing yo creo que es algo como una música que no es atemporal, es elegante, yo creo que puede ser una música que le pega a cualquier hora del día y nadie ha hecho canciones, por ejemplo, de éxitos en España, como han hecho otros artistas en Estados Unidos, adaptar canciones de estándares al swing, porque no hacerlo en España, que hay un montón de canciones, un montón de artistas que son éxitos de las canciones y adaptarlas al swing. Me gustaría ser como el reivindicante o el que hace el pionero del swing en España, a ver si Sancho al swing funciona. Pues yo creo que se va a encontrar una música que le va a agradar, porque están llenas de cariño, de swing, de trompetas, de saxos, no he querido hacer, yo he llevado muy cerca la producción musical, el productor es Óscar Morgado y yo he estado también con él, pues en cada tema era como una pequeña pieza de mármol que le íbamos talando con cariño, como un tema de Tino Casal, como puede sonar que está hecha en versión por el artista, en versión dance, como la puedes hacer en una versión fiel. Y entonces coges cada canción y la haces un poco tuya, por ejemplo en Tino Casal en Eloís hemos hecho una bosa nova jazz, que es algo que no le pega nada, pero precisamente es el trabajo de coger un extremo e irte al otro. Temas de Julio Iglesias o Alejandro Sanz o de Miguel Ríos o de Miguel Bosé, pues temas que son éxito, llevarlos al swing, cada canción requería un proceso diferente, buscarle cómo funcionaba mejor, el tempo que tenía, los instrumentos que llevaban, pero no ha habido nada que no sea analógico, no sea antiguo, todo era una guitarra de ese estilo, con este previo que tocaba Scottie Moore en el disco de Elvis Presley o este micro que está basada en la tecnología de Frank Sinatra y vamos, todo ha sido muy cuidado, cada canción ha sido un proceso diferente. A mí siempre me ha gustado lo que es la música y me ha gustado mucho también interpretar. Mi pasión por la música ha venido por mi familia, mi padre es saxofonista, mi hermano toca la guitarra y canta, mi hermana también y entonces el ambiente musical siempre ha venido en mi vida muy de cerca. De hecho también la interpretación ha venido muy de cerca, al ser de Teruel, los amantes de Teruel, hice la obra de Diego de Marcilla, hice teatro en mi colegio y quería comunicar, me encantaba siempre el comunicar, cuando canto, interpreto. Y la faceta de Kruner lo he ido haciendo desde pequeño, por ver las fotos de mi padre en blanco y negro, el ver cómo se tocaban con contrabajos, con baterías de jazz, se tocaba al estilo antiguo. Yo creo que me daría con un canto en los dientes en que toda la gente me conociera, en que todos los pueblos de Aragón, por supuesto de Zaragoza y de Teruel, y después que me contraten y que me vayan a los conciertos míos y que tengan su disco. Yo creo que el disco es una forma de darte a conocer, una forma de que la gente te tenga en casa, que sea más cercano, que diga, mira, estoy en pijama, me estoy tomando un helado y estoy usando un disco de David Sancho, que es algo que me agrada. Eso me agradaría y me llenaría de emoción, ya veo que el cariño lo tengo. Entonces me conformaría con que me sigan dando ese cariño, que compraran el disco si quieren, o por lo menos, o que lo escuchen y que si les gusta, pues se lo pongan todas las veces que quieran, que va a ser suyo. Gracias. Gracias.